El AGNO3 disuelto en agua y debemos ser muy rápidos porque al día de hacer contacto empieza a reaccionar. ¿Qué es lo que vamos a mezclar? El AGNO3 con nuestro... ¿Dónde está el AGNO3? Con los extractos. ¿Y ya tienen ahí el magneto adentro? Ya tienen los magnetos. Entonces vean, cuando ellos terminen, o si quieren yo les ayudo, hay que poner los 3 piquetes acá. ¿Ustedes creen? No, pero entonces esperen. Es una carrera de relevo. Vamos a darme la 0 a 2. Así que igual son 3 dios, hasta el tercero. Ah, el 4 de plata. Son 6 pesos. ¿Y con los 8? No, todo faltan 2. 4... 5... 5... Ahí se lo he hecho. Y 6. 6... Eso, pónganlo ahí. Listo. Ojo con este. Está suicido. ¿Dónde lo colocaste? Lo pusimos en el extracto de Guayá. ¿En dónde? La explicación que había dado el compañero para que pueda... Para el extracto de Guayá. Perdón, el extracto de Guayá no en... Pero para que se mezcle en la temperatura. Para que se mezcle en el baño maría. No en el extracto de Guayá, sino en el baño maría. Pues mira, esto es lo que yo te digo. Mira que el agua alcanza a tapar la solución que nosotros pusimos. Eso garantiza que la temperatura alrededor del vaso siempre va a ser la misma. ¿Listo? Vamos a ver. No, no sé yo. No se me cae a ver los 3. Ahí no se me cae. Ahí no se me cae. Ahí no se me cae. No se me cae. Listo. Necesitamos la cámara y el... Ey. Me enseñaron esta cámara y el cronón. El que pusimos a nuestro extracto. Eh... La cámara y... Para empezar a hacer. ¿Cá? Todo el mismo que su parte. Este tiene... Ah, 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 águila, 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 águila. ¿Ese extracto de qué es? Empiezan a tomar la primera foto. Listo. Son los 6. Tío, pues, vámonos. Tenemos la nueva artícula, ¿verdad? Vale, pues. Tiempo 0. Ya.